Hola, hoy día les voy a enseñar a hacer una mascarilla slash crema para el acné ya que muchos de ustedes me han pedido esta mascarilla o crema que les voy a enseñar a hacer hoy día y bueno, aquí está el tutorial lo que vamos a necesitar va a ser azufre en polvo, yo he escogido este este me parece genial porque más o menos el contenido es una cucharita y lo que vamos a necesitar va a ser media cucharita, así que esto lo puedo utilizar para dos veces y también vamos a utilizar vaselina que va a ser aproximadamente una cucharita y media y esto más o menos contiene dos cucharitas, así que nos va a sobrar un poco para la próxima vez que queramos hacer esta mascarilla y lo que me gusta más de esto es que viene en este pote que nosotros podemos utilizar para guardar nuestra crema para el acné casera entonces nosotros podemos utilizar este mismo pomo y guardarlo y poder usarlo varios días esta es la vaselina que vamos a utilizar, es una vaselina sin perfume, una vaselina totalmente normal y el valor de esta vaselina es aproximadamente de 3 paquetes de estos por 1 dólar uno está a 50 centavos de dólar así que es muy barato y en total las dos cosas te están saliendo a 1 dólar aproximadamente otra cosa que les quería decir era que yo sé que el acné es una enfermedad que es muy molesta sobre todo porque las secuelas son visibles y no solamente las secuelas en el momento en el que tienen todos estos granitos sé que lo es porque tengo amigos que tienen este problema y bueno nada más quería decirles que al ser esta una enfermedad tienen que visitar a su médico y que les de un tratamiento especial para ustedes porque no todos tienen el mismo tipo de piel ni el mismo grado de acné y también depende mucho de la edad porque yo conozco gente que tiene acné de adulto y no solamente a los 20-30 años sino a los 60 años así que espero que esto les vaya a ser de utilidad eso si es importante que antes de aplicar esta crema mascarilla casera tienen que tener rostro limpio entonces es decir lo pueden lavar con agua con un jabón exfoliante que sería lo más recomendable o exfoliar antes con una de las mascarillas que ya les he enseñado exfoliantes y bueno y luego aplicar esta mascarilla y bueno vamos a comenzar a hacer la mascarilla ok algo que también vamos a necesitar para este tutorial va a ser un envase y una cucharita en este caso estoy utilizando un envase y cuchara de plástico para poder terminar mi crema y de frente botarlo así que no hay ningún problema pueden usar ese tipo de envase o también pueden utilizar un bol normal que tengan es más chico pero no ensuciar tanto entonces vamos a abrir nuestro azufre en polvo que como ya les he dicho tiene aproximadamente dos cucharitas voy a retirar el polvo que puede ser acumulado en esta parte y abrirlo de esta manera es un polvo amarillo si ya lo han visto antes esto lo voy a botar ahí pueden ver el azufre y esto es de american pharma entonces como ya les he dicho esto tiene unas dos cucharitas lo que voy a utilizar va a ser media cucharita nada más aproximadamente está cayendo un poco de producto no hay problema ustedes más o menos calculen ahí está aproximadamente media cucharita que es lo que vamos a necesitar siempre es mejor que echen menos azufre que vaselina pueden pasarse de vaselina pero azufre siempre echen la media cucharadita o un poquito menos ahí está la media cucharadita y un poco del producto que se ha derramado ahí y pueden ver ahí estoy echando todo esto y lo voy a dejar de esta manera acá tengo la vaselina que es de la marca Reuter y tiene 18 gramos y voy a utilizar cuánto de la vaselina cuchara y media de vaselina para media cucharadita de azufre es cuchara y media de vaselina acá tengo mi vaselina y lo que voy a echar es cuchara y media de vaselina entonces voy a usar de esta manera como pueden ver sale exacto ya que la vaselina es un poco dura no sé si te pueden llegar a ver tiene exacta la forma de la cuchara ahí una cuchara aproximadamente la voy a echar como pueden ver ahí yo tengo la cuchara y media todavía se queda un poco la vaselina entonces lo que voy a empezar a hacer es mezclar el azufre con la vaselina simplemente con el calor que voy a ocasionar mediante la fricción ya se va a empezar a suavizar la vaselina y va a empezar a crearse pueden ver más o menos como va quedando y como pueden ver casi ya tengo toda la mezcla en la cucharita de esta manera y lo que voy a hacer ahora es ponerla en el pote de la vaselina para que nos sirva y lo que voy a hacer es echar de esta manera pueden ver es desparcirlo en todo el pote y darle una forma uniforme para que puedan aplicárselo de una manera más fácil y luego con una servilleta puedo limpiar alrededor del pote bueno como ya han visto es súper sencilla esta crema mascarilla que será para el acné en 10 o 15 minutos ya la tienen la mezcla lista y en el pote y bueno lo que ahora voy a hacer es aplicarla y que es como la voy a aplicar yo no tengo acné gracias a Dios y entonces lo que voy a hacer primero antes que nada es probarla en mi muñeca y lo que voy a hacer es tomar mi muñeca cualquiera de las muñecas y aplicarla en cualquier zona de la muñeca entonces voy a aplicarla de esta manera como pueden ver no tiene ni siquiera el color es totalmente transparente ahí le he aplicado y voy a esperar aproximadamente unas 8 horas 8 horas para ver si tiene alguna reacción alérgica con nuestra piel esto es sumamente importante no solamente para esta crema sino para la mayoría de productos entonces como pueden ver ahí esperar 8 horas y luego aplicar en la zona en la que se encuentra el acné y esta crema mascarilla que será es súper útil para todas ustedes y ojalá que realmente les ayude bastante entonces lo que voy a hacer ahora es taparla bueno antes no sé si le quieren dar un vistazo esta es la textura de nuestra crema casera pueden verla y ahora la voy a tapar y ya tenemos nuestra mascarilla crema casera para el acné bueno espero que les haya gustado esta mascarilla slash crema como ya se los he dicho varias veces y bueno como ya saben lo pueden guardar en este pote y lo pueden guardar al lado de su cama y lo pueden utilizar cuando ustedes quieran entonces nos estamos viendo en el próximo tutorial dejan sus comentarios aquí abajo suscríbanse por favor apóyeme y si desean pueden seguirme en twitter bueno eso es todo y nos vemos en el próximo video chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.